hola soy luis antonio erazo docente de la universidad sesmar en san juan de pasto y desde acá queremos hacerles una cordial invitación para este foro para este conversatorio donde hablaremos de la danza de la vaca loca en nariño los esperamos yo me pregunto en esta conversación si todos hemos jugado con la vaca loca algunas personas dirán de otros países pero que la vaca loca una vaca que está loca que está a punto de ir al psiquiatra y el maestro luis antonio erazo que es uno de los estudiosos de la danza de la música de la cultura del sur de colombia específicamente de la región nariñense nos va a hablar sobre por qué tenemos que hablar hoy de la vaca loca maestro bueno me enloquecí un poco con el cuento de la vaca loca de dónde sale ese juego esa danza a ver desengranemos esa mazorca claro que sí un gusto amigo césar compartir con ustedes toda esta tradición que tenemos nosotros acá en el sur de colombia porque en cada fiesta que se venere alguna de las imágenes religiosas nuestros santos en la virgen de las lajas la virgen de visitación de ancuya en el señor de los milagros en el tambo nariño cada municipio tiene su fiesta tradicional su fiesta popular y sus fiestas religiosas y dentro de estos acontecimientos de las fiestas dentro de la programación uno de los atractivos principales que se tiene para toda la gente los peregrinos los feligreses que llegan a pagar promesas a saludar a estas a estas imágenes a estos santos o o a su a su imagen de devoción pues entre la programación y entre los atractivos están los fuegos pirotécnicos que es de noche normalmente la misa empieza a las seis de la tarde termina a las siete la gente se va rápidamente a comer y a las siete y media ya está el parque las plazas todas alrededor llenas de gente esperando que se prenda el castillo y la vaca loca son dos al castillo del castillo que son los juegos pirotécnicos para que la gente que no que nos escucha de otros lados diga el castillo será un castillo de hadas no 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 es como es el castillo maestro el castillo es una guadúa o normalmente un cuadro un cajón que se hace y en cada cara se utilizan diferentes figuras en forma de flores en forma de aves bueno y todas van adornadas con luces de pólvora que se la enciende y van prendiendo estas figuras van haciendo rotaciones bueno y todo eso pero el castillo tiene una diferencia el castillo está fijo en un lugar tiene a veces diferentes niveles otras tienen diferentes caras pero la vaca loca la diferencia es que la carga a alguien la aporta a alguien y empieza a tratar de embestir a la gente también pues y como va cargada de pólvora pues obviamente de luces de colores hay un impacto visual muy bonito entre el público que juega y él y él y quien carga la vaca loca y la que la que hacen ustedes allá en el sur de colombia hacia los lados del ecuador esa vaca loca era como una especie que tenía unos cachos y en los cachos le amarraban una bola de fuego y la y era a quemar a la gente ya meterse y la y los niños corriendo toriendo la vaca loca bueno en nuestro caso en mi pueblo habían tres tipos de vaca loca a una es la del fuego en los cachos se colocan dos bolas de fuego están amarradas con alambre son de tela y están muy humedecidas de de acpm bueno de de algún de estos productos que son combustibles y las prenden y el juego está en que quien se atreve a quitarle la bola del cacho a la vaca loca y y luego es a patear por las calles esa bola de fuego se la patea por las calles y se le da un balón de fútbol como un balón de fútbol literalmente encendido en llamas exactamente esa es una esa es una de las modalidades la segunda modalidad es la vaca loca de premios donde le colocan algunos elementos de fuego pero también colocan regalos colocan un par de zapatos un par de chanclas billetes prendidos muñecas balones bueno todo y la adornan y pero también le ponen la prevención con luces con fuego para que la gente no se acerque tan fácilmente y obviamente pues la gente empieza a jugar a tratar de agarrar una persona que corría con eso siempre siempre es portada siempre es cargada con 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 un anda con una un marco de madera exactamente con los cachitos adelante el cuero para proteger la la integridad de la persona que la carga pero con un armazón hacia arriba donde van todos los elementos que le digo la la vaca loca más tradicional la que más se utiliza es la de fuegos pirotécnicos y es así es como para que cuando suena por ejemplo una rosa y empieza a girar las figuras de este elemento pues el que está cargando lo sabe y él se le tira a la gente y los niños a veces con una franela a veces con el sombrero con la chaqueta le hacen el ole y la característica bella que sucede en este caso es que en esa vaca loca el cargador si baila él hace el baile él hace el movimiento y hace con la música pues que normalmente interpreta la banda en nuestro caso o en mi caso yo crecí con los aires y los temas que cantaba o que tocaba perdón la banda 2 de julio del municipio de anculla y quisiera incluso que escucháramos un momentico este aire musical que se llama a cantar estelina y que y que lo interpreta la banda de anculla pues en su versión original no sé si tenemos claro que no lo ponga los para escuchar la meta de música la cosa maestro entonces es un tema de banda si maestro escuchamos un poquito su vale su vale escuchamos un poquito vale muy bien y ahí y ese tema de bandas porque era tan simbólico bueno primero el tema musical se llama cantar es de lina y es un tema del folclore ecuatoriano pero la banda de anculla lo hace famoso porque empieza a interpretarlo cada vez que sale la vaca loca y entonces ellos lo interpretan y le ponen la música y le ponen el ambiente al momento para que el que está cargando la vaca loca pues emociones y alegre y la gente y todos salen a corretear la torearla y se convierte en un espacio en un lugar muy bonito donde pues las precauciones obviamente todo pero bueno nosotros crecimos así crecimos desafiando a la vaca loca enfrentándonos a ellas y a veces mofándonos del carguero también con el baile porque nosotros bailábamos de afuera y lo toreábamos de esa manera como decirle que no le tenemos miedo entonces eso era como lo bonito y de aquí surge precisamente una investigación y una lanza con el grupo de danzas de la universidad sesmar de acá de pasto pues nosotros la conocemos y la la recreamos como la vaca loca y la tratamos de organizar en el escenario para con esta música también aparece en esta música exactamente con esta música como es fue fácil y no fácil en el sentido de que no hay trabajo fue muy complicado llevar este juego a una apuesta coreógrafa una apuesta escénica coreográfica bueno lo difícil digamos en este caso es el hecho de pronto de que la vaca loca tiene un espacio muy amplio tiene una plaza tiene un parque tiene una calle por donde se desplaza y obviamente corretea a la gente y bueno todo eso en el escenario como todos sabemos tiene unas limitaciones y también unas precauciones por ejemplo del fuego cierto que anteriormente bueno en algunos lugares entonces nosotros lo que hacemos o hacíamos pues porque en este momento no la estamos interpretando pero la aprovechábamos para utilizarla en los espacios abiertos claro claro entonces en los escenarios y como y el público se integraba participado o estaban ustedes se bajaban de lesiones es decir se metían con el público que iba a haber un espectáculo y no que estaba en la fiesta bueno primero nosotros tratábamos de contar la historia de la vaca loca a través del desafío al cargador bueno y todo eso en algunos momentos poníamos algunos fuegos pirotécnicos pequeños y todo esto y la bailábamos nosotros y mirábamos cuando realmente la vaca loca se nos venía de frente y nosotros pues hacíamos el quite con las compañeras los compañeros que la bailábamos y posteriormente al final hacíamos que la vaca loca se salga del escenario le encargábamos alguna luz adicional y llamábamos a la gente que baile con nosotros pero en un momentico volvía la vaca loca y todo mundo salía corriendo el escenario era lo que tratábamos de representar bien pues hemos visto una dos cosas fundamentales una una tradición que se daba popular o que se da todavía se da es vigente no se da normalmente hoy en día se da la de la de fuegos pirotécnicos si la bailada todavía será y bueno lastimosamente ya no no está nuestro gran amigo antonio rosero yo tuve la oportunidad de trabajar con él en una fábrica de pólvora donde él construía elaboraba las luces para para todas estas figuras de la pólvora y a él cariñosamente en el pueblo en los pueblos generalmente no se conoce por el nombre se conoce por los apodos entonces a él cariñosamente lo conocían como el camión antonio camión porque él pues siempre andaba buscando un camión para llevar todos los fuegos pirotécnicos de un pueblo a otro él era el que llevaba la vaca loca y los castillos a muchos pueblos el polvorero el polvorero de esa región de esa región de nariz exactamente bueno pues ha sido muy interesante esta conversación y siempre cerramos diciendo que ahí está el maestro luis antonio erazo para los que quieran conocer para que le pregunten directamente a él que consulten sus redes sociales que consulten sus sus vídeos sus publicaciones esto es un antojo eso es una prueba de lo que es una manifestación cultural que luego se transforma en una puesta en escena él estamos en el 35 foro virtual de expertos en danza latinoamericanos expertos latinoamericanos en danza con la producción del maestro mario monroy y con danza puntocó donde está alojado donde van a estar alojado estos vídeos en la comunidad de la danza danza puntocó la comunidad de la danza con el apoyo de los danzantes industria creativa y cultural marcaba chile y sion producciones maestro muchas gracias por acompañarnos no muchísimas gracias a ustedes hombre cesar ya todos los danzantes nosotros crecimos y nos hicimos cercanos a la danza nacional a conocer tantos maestros que asistieron al foro presencial en estos 35 años yo no sé desde cuál yo creo que es desde el séptimo sexto por ahí no recuerdo exactamente desde cuál comencé a asistir pero esa fue nuestra escuela cesar de esta maravilla digamos que hemos tenido en el país de compartir nuestros conocimientos y nuestras experiencias a partir de la danza es un abrazo muy grande y una felicitación enorme para todos ustedes en este 35 aniversario del foro de expertos en danza lo recordamos con mucho cariño como a todos esos maestros y maestras que nos acompañaron en funsa cundinamarca donde las hermanas guanistas nos encerran cuatro días a estudiar a trabajar a rumbiar a reírnos ya pensar la danza para pensar la llevamos 35 versiones en sigue pensando la danza por por su presencia y su acompañamiento muchas gracias no 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 no